Seguimos hablando de fútbol y de la preparación de la Selección Colombia en territorio norteamericano para afrontar dos compromisos amistosos en esta fecha FIFA. Será el debut de Néstor Lorenzo, el primero frente a Guatemala el próximo sábado. Estar en la Selección Colombia, aunque sea para un partido amistoso, es una sensación inigualable. Sí, muy contento. Siempre estar convocado es un orgullo muy grande. Venir a ser parte de la Selección es algo muy bonito. Con los partidos ante Guatemala y México arrancará la era de Néstor Lorenzo como técnico. Una era complicada tras la no clasificación al campeonato del mundo. Si te pones a pensar, como dijiste, te genera un poco de tristeza porque viendo el talento que hay en Colombia, no ser partícipes obviamente de la Copa. Aún está la tristeza, pero no hay otra alternativa. Seguir adelante y pensar en el Mundial del 2026. Cada día convencernos más de realmente el talento que tiene Colombia. Colombia enfrentará este sábado a partir de las 6 y 30 de la tarde a Guatemala en el primero de los dos partidos amistosos de la fecha FIFA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!